Joana Maincy y Molly Young Brown Nuestra Vida como Gaia Traducción por Adrián Villaseñor Galarza La Guía Actualizada de El Trabajo que Reconecta Mensaje del Dalai Lama Aunque es cada vez más evidente la interdependencia de casi todos los aspectos de nuestras vidas, esto parece hacer poca diferencia en la manera como pensamos acerca de nosotros mismos en relación a nuestros semejantes y nuestro ambiente. Vivimos en una época donde las acciones humanas han desarrollado un poder creador y destructivo de alcance global y sin embargo hemos fallado en cultivar un correspondiente sentido de responsabilidad. La mayoría de nosotros nos preocupamos solo por la gente y las propiedades directamente relacionadas con nosotros. Naturalmente tratamos de proteger a nuestra familia y amigos del peligro. De manera similar, la mayoría de la gente pelearía por defender sus hogares y tierras ante la destrucción, ya sea que ésta venga de enemigos o desastres naturales como inundaciones o fuego. Damos por hecho la existencia de agua limpia y de aire puro, la constante producción de cosechas y la disponibilidad de materias primas. Sabemos que estos recursos son finitos, pero debido a que solo pensamos en nuestras propias exigencias, nos comportamos como si no lo fueran. Nuestras actitudes egocéntricas y limitadas no satisfacen nuestras necesidades del momento, ni nuestros potenciales. Hoy en día, mientras muchos individuos luchan contra la miseria y la alienación, estamos confrontados con problemas globales como la pobreza, sobrepoblación y la destrucción del ambiente. Estos son problemas que tenemos que afrontar juntos. Ninguna nación o comunidad por sí solas pueden esperar ser capaces de resolverlos por sí mismos. Esto indica cuán pequeño e interdependiente se ha vuelto nuestro mundo. En tiempos antiguos, cada aldea era más o menos autosuficiente e independiente. No se necesitaba ni se esperaba cooperar con otros fuera de la aldea. Se podía sobrevivir haciendo todo por uno mismo. La situación ahora ha cambiado de forma radical. Ya no es apropiado pensar solo en términos de mi nación o mi país y mucho menos de mi pueblo. Si queremos ser capaces de superar los problemas que enfrentamos, necesitamos lo que he llamado un sentido universal de responsabilidad, enraizado en el amor y la amabilidad hacia nuestros hermanos y hermanas humanos. En el estado actual de la situación, la mera sobrevivencia de la humanidad depende de que las personas desarrollen un interés por la humanidad entera. No solo por su comunidad o nación. La realidad de nuestra situación nos impele a pensar y actuar con más claridad. El pensamiento egoísta y estrecho nos pudo haber servido bien en el pasado, pero ahora solo nos guiará al desastre. Podemos superar tales actitudes por medio de una combinación de educación y entrenamiento. Este libro por Johanna Macy y Molly Young Brown contiene una abundancia de consejos derivados de su propia experiencia que ponen tal entrenamiento en práctica, tanto a nivel personal como público. Me da un gran placer expresar mi admiración por tal trabajo y animar a los lectores a que no solo otorguen su aprobación, pero que actúen basado en ella para el beneficio de todos los seres sintientes y esta tierra que es nuestro único hogar. Su santidad Tenzin Yatso, decimocuarto Dalai Lama del Tíbet, 7 de septiembre de 1998. Prefacio por Johanna Macy Esto es una guía. Traza caminos hacia nuestra vitalidad innata y determinación de participar en la autocuración de nuestro mundo. Presenta una forma de trabajo grupal que ha crecido constantemente desde la década de 1970 y ha ayudado a cientos de miles de hombres y mujeres de todo el mundo a encontrar solidaridad y valor para actuar a pesar del rápido deterioro de las condiciones sociales y ecológicas. Este trabajo se puede hacer a solas y ha llegado a innumerables individuos. Es más efectivo hacerlo en grupos, ya que sus métodos son interactivos y su poder sinérgico. Los talleres varían en duración, desde un día a un ciclo lunar completo. Pero incluso en periodos de tiempo más breves, como en aulas o iglesias, las prácticas pueden producir aperturas notables a la verdad de nuestra condición común. Pueden llevarnos a una nueva relación con nuestro mundo y no solo despertar nuestra pasión por proteger la vida, sino también estabilizarnos en una pertenencia mutua más real que nuestros miedos e incluso nuestras esperanzas. Sé que el trabajo que reconecta nos pertenece a todos. Eso me hace aún estar más agradecida por la forma en que los acontecimientos y las preocupaciones de mi propia vida, como madre, académica y activista, proporcionaron el suelo para que sus raíces crecieran y se propagaran. Los nutrientes espirituales y filosóficos de esa tierra incluían a mis antepasados predicadores protestantes, la vida de Jesús y las palabras de los profetas hebreos. Durante los últimos 50 años, tal legado ancestral ha sido trabajado e iluminado por el Buda Dharma. Por el cual doy las gracias a los amables y nobles maestros de Asia y a una escuela de posgrado muy despierta en los Estados Unidos. Mientras estuve ahí, la teoría de sistemas encendió mi mente. Sus convergencias con las enseñanzas budistas generaron ideas que me prepararon para el impacto de la ecología profunda y dieron forma al trabajo que reconecta desde su comienzo. Mi vida también fluye en este cuerpo de trabajo de manera práctica y estratégica. Más de cinco décadas de activismo me permitieron cosechar lecciones de los movimientos en los que participé. Cuando trabajé para una ordenanza de vivienda justa en la capital de la nación y luego me convertí en escritora de discursos para la liga urbana, el movimiento de derechos civiles expandió mi vida en círculos cada vez más amplios. El movimiento por una nueva sociedad que cambió nuestra vida familiar con sus seminarios de macroanálisis ha dejado sus huellas por todo el trabajo que reconecta. El movimiento de poder antinuclear que me llevó a las puertas de las centrales eléctricas de Seabrook y la isla de Tres Millas, así como las ciudades envenenadas por Chernóbil, sirvió de impulso y cuna de nuestro trabajo en torno al tiempo profundo. Otra corriente que fluye hacia el trabajo que reconecta viene del movimiento Sarvodaya Shramadana en Sri Lanka y de los años que produjeron mi libro sobre las estrategias de organización de comunidades inspiradas en Gandhi y el budismo. Para mí, las dos lecciones más duraderas de Sarvodaya han sido trabajar de abajo hacia arriba y confiar en la inteligencia de la gente. Cada persona, a medida que emprende el trabajo que reconecta, tiene tales recursos para ofrecer. Mi coautora Molly Brown se inspira en su infancia en el Laboratorio Nuclear de los Álamos, así como en su formación y práctica en psicosíntesis, su conocimiento intuitivo de la teoría de sistemas y su trabajo actual en defensa del monte Shasta, del saqueo corporativo. Otros colegas aportan sus antecedentes y habilidades como artistas, naturalistas, ministros, maestros, agricultores. Ojalá quienes lean este libro encuentren que el trabajo que reconecta apela a sus propias experiencias y fortalezas. Desde el primer taller público en 1978, el objetivo y el genio de el trabajo que reconecta ha sido ayudar a la gente a abrir los ojos, en lugar de decirles lo que ven y lo que deberían pensar. Nuestro objetivo ha sido desbloquear los circuitos de retroalimentación para que las personas puedan confiar en su propia experiencia y decir la verdad de lo que ven, sienten y saben acerca de lo que está sucediendo en su mundo. Esta función esencial de el trabajo que reconecta buena medicina en cualquier momento ha sido de enorme valor cuando el gobierno controlado por las corporaciones se apodera de la mente del público. En nuestro trabajo en conjunto en esta nueva edición, Molly y yo nos detuvimos y miramos atrás, desde que apareció por primera vez nuestra vida como Gaia. En el corto lapso de tiempo, desde que la Corte Suprema de los Estados Unidos puso a George W. Bush en la Casa Blanca, los cambios han sido rápidos, profundos y dramáticos, dando rienda suelta a las fuerzas económicas que saquean la tierra y empobrecen a su gente. Ahora, con mayor necesidad que nunca de vigilancia y protesta pública, nos hemos convertido en una población temerosa y privada de la verdad. A medida que estos desarrollos oscurecen nuestro futuro, nuestra confianza está depositada en la capacidad de la mente para discernir y elegir. Y a pesar de todos los temores reales e inventados, a pesar del ritmo de destrucción y la niebla de distracción, todavía es posible volver a las fuentes de la vida. Podemos encontrar claridad, coraje y respeto por nosotros mismos en el amor que nos arraiga en la tierra viviente para liberarnos de la esclavitud de una economía enferma y mortífera. Después de 36 años, sigue haciendo el trabajo que reconecta, pero tiene un filo más fino, como la espada de Manjushri, lista para cortar las confusiones y delirios que enredan la mente. Me gusta imaginar que sus herramientas afiladas nos liberan de todo lo que no necesitamos y no queremos. Pienso en cómo sus prácticas revelan lo que sí queremos y cómo está ahí enfrente a nosotros esperando que lo alcancemos juntos. Capítulo 1 Escogiendo la vida ¿Cómo comenzaré mi canción en la noche azul que se asienta? En la gran noche mi corazón saldrá Hacia mí viene la estruendosa oscuridad En la gran noche mi corazón saldrá Canto de Mujer Medicina Papago Llamo al cielo y la tierra para registrar este día a su cuenta que he puesto ante ti la vida y la muerte bendición y maldición Por lo tanto elige la vida tanto tú como tu semilla han de vivir Deuteronomio 30.19 Vivimos en un momento extraordinario en la tierra Poseemos más destreza técnica y conocimiento que nuestros ancestros podrían haber soñado Nuestros telescopios nos dejan ver a través del tiempo a los principios del universo Nuestros microscopios abren los códigos en el núcleo de la vida orgánica Nuestros satélites revelan patrones climáticos globales y comportamientos ocultos de naciones remotas Y nuestra capacidad de vigilancia electrónica no deja ningún aspecto de la vida de nadie a salvo del escrutinio corporativo y gubernamental Quien incluso hace un siglo podría haberse imaginado tal inmensidad de información y poder Al mismo tiempo somos testigos de una destrucción de la vida en dimensiones que ninguna generación en la historia moderna ha confrontado Es cierto que nuestros ancestros conocían las guerras las plagas y el hambre Pero hoy no es solo un bosque aquí y algunas granjas y pesquerías allá Hoy especies enteras están muriendo y culturas completas y ecosistemas a escala global incluso el plantón productor de oxígeno de nuestros mares Los científicos intentan decirnos lo que está en riesgo cuando quemamos bosques tropicales y combustibles fósiles vertemos desperdicios tóxicos en el aire suelo mar y el uso de químicos que devoran el escudo protector de ozono del planeta Pero sus advertencias son difíciles de escuchar porque la nuestra es una sociedad de crecimiento industrial Nuestra economía política requiere una extracción y consumo siempre en aumento de recursos Para la sociedad de crecimiento industrial la tierra es recurso y cloaca El cuerpo del planeta no solo es excavado y convertido en bienes para su venta también es un desagüe por los productos tóxicos de nuestras industrias Si sentimos que el tiempo está acelerando estamos en lo correcto porque la lógica de la sociedad de crecimiento industrial es exponencial demandando no solo crecimiento sino también aumento de crecimiento e intercambio de mercado La lógica de la necesidad siempre en aumento de recursos y mercados está generando lo que es cada vez más reconocido como un imperio corporativo global asegurado por amenazas militares intervenciones y ocupaciones como el cáncer que crece incesantemente eventualmente destruye sus sistemas de soporte vital al destruir a su huésped una economía global continuamente en crecimiento está lentamente destruyendo su huésped el ecosistema de la tierra Esto genera mucho sufrimiento alrededor del mundo Los pensadores sociales budistas ven que lo que está operando aquí son formas institucionalizadas de los tres venenos reforzados mutuamente en la raíz del sufrimiento humano avaricia agresión y confusión el consumismo puede ser visto como avaricia institucionalizada el complejo industrial militar como agresión institucionalizada y los medios y los medios de comunicación controlados por el Estado y las corporaciones como confusión institucionalizada Consecuentemente en la sociedad de crecimiento industrial estamos afrontando los errores universales a los que todos los humanos son propensos y no la presencia de fuerzas malignas o satánicas esto también significa que una vez que estos errores se institucionalizan como agentes políticos económicos y legales mantienen un grado de autonomía que se extiende más allá del control y decisiones conscientes de los individuos involucrados este entendimiento puede motivarnos a no condenar tanto al otro así como a trabajar para liberarnos a nosotros mismos y a otros de las ataduras de los venenos institucionalizados en cualquier caso estamos causando una destrucción incomparable en la vida de nuestro planeta que quedará para aquellos que vienen después que les depara a los seres del futuro estamos muy ocupados corriendo para pensar en ello hacemos por bloquear nuestras mentes a escenarios de pesadilla y dificultad en un mundo abandonado y contaminado hemos llegado tan lejos la vida que está en nosotros ha sobrevivido milenios de pruebas y evolucionado a través de tantos retos y hay tantas promesas aún por desplegarse sin embargo podemos perderlo todo debido al desmoronamiento de la trama de sistemas vivientes las palabras de Yahvé por medio de Moisés tienen ahora una verdad literal he puesto ante ustedes la vida y la muerte por lo tanto escojan la vida aún podemos optar por un mundo que sustente la vida podemos escoger la vida incluso mientras enfrentamos las alteraciones por el cambio climático la contaminación nuclear mundial el fracking la minería a cielo abierto la extracción en arenas de alquitrán la perforación en los mares profundos y la ingeniería genética de nuestro suministro de alimento aún podemos escoger la vida aún podemos actuar por el bien de un mundo habitable es crucial que sepamos esto es posible tener lo que necesitamos sin destruir nuestros sistemas de soporte vital tenemos el conocimiento científico y los medios técnicos para hacerlo tenemos el conocimiento y los recursos para crecer suficientes cantidades de comida real y sin alteraciones sabemos cómo proteger el aire y el agua limpia podemos generar la energía que necesitamos a través de la energía solar eólica hidráulica algas y hongos tenemos métodos anticonceptivos para detener el crecimiento y eventualmente reducir la población humana tenemos los mecanismos técnicos y sociales para desmantelar armas evadir guerras y darle a todos una voz en un autogobierno democrático podemos ejercitar nuestra imaginación moral para llevar nuestros estilos de vida y consumo a una armonía con los sistemas vivos de la tierra todo lo que necesitamos es voluntad colectiva escoger la vida significa construir una sociedad que sustenta la vida una sociedad sostenible es aquella que satisface sus necesidades sin arriesgar las necesidades de generaciones futuras dice Lester Brown del Instituto de Política Terrestre En contraste con la sociedad de crecimiento industrial una sociedad que sustenta la vida opera dentro de la capacidad de carga de su sistema de soporte vital regional y planetario tanto en los recursos que consume como en los desperdicios que produce escoger la vida en esta época planetaria es una poderosa aventura como descubren personas en todo lugar esta aventura provoca más valor y solidaridad que cualquier campaña militar desde estudiantes de secundaria restaurando afluentes para la reproducción del salmón a vecindarios citadinos creando jardines comunitarios en terrenos vacíos desde pueblos originarios bloqueando la producción de petróleo y oleoductos en sus tierras ancestrales a mujeres que implementan tecnologías solares y purificadoras de agua en sus comunidades un sinnúmero de personas se está organizando aprendiendo tomando acción esta actividad humana multifacética en pos del bienestar de la vida puede que no llegue a los titulares o a las noticias del día pero para nuestra descendencia importará más que cualquier cosa que hagamos porque si ha de haber un mundo habitable para aquellos que vienen después de nosotros será porque hemos logrado hacer la transición de la sociedad de crecimiento industrial a la sociedad que sustenta la vida cuando las personas del futuro miren atrás a este momento histórico verán más claramente de lo que nosotros podemos hacer ahora cuán revolucionario es tal vez lo llamarán el tiempo del gran giro lo reconocerán como algo histórico mientras la revolución agrícola tomó siglos y la revolución industrial tomó generaciones esta revolución ecológica tiene que pasar en cuestión de años también tiene que ser consciente involucrando no sólo la economía política sino también los hábitos valores y entendimientos que la fomentan eligiendo nuestra narrativa la narrativa se refiere a nuestra versión de la realidad al lente por el que vemos y entendemos lo que está pasando en nuestro mundo a menudo nuestra narrativa es ampliamente inconsciente e indiscutible y le asumimos como la única realidad en el mundo industrializado de hoy las narrativas reinantes parecieran reducirse a tres hemos encontrado de utilidad presentar en talleres que estas tres historias están ocurriendo justo ahora en ese sentido todas son verdad podemos escoger la que queramos respaldar la que pareciera tener la perspectiva más amplia y más útil número uno cosas de costumbre es la narrativa de la sociedad de crecimiento industrial la escuchamos en políticas escuelas de negocios corporaciones y medios de comunicación controlados por corporaciones aquí la escandalosa suposición es que hay poca necesidad de cambiar la forma en que vivimos la trama principal es salir adelante las recesiones económicas y las condiciones climáticas extremas son solo dificultades temporales de las que seguramente nos recuperaremos e incluso lucraremos con las mismas Número dos el gran desmoronamiento es la narrativa que tendemos a escuchar de científicos ambientalistas periodistas independientes y activistas pone atención a los desastres que las cosas de costumbre han causado y continúan creando es una historia respaldada por la evidencia del continuo desajuste y colapso de los sistemas biológicos ecológicos económicos y sociales Número tres el gran giro es la narrativa que proviene de aquellos que perciben el gran desmoronamiento y no quieren que este tenga la última palabra involucra el surgimiento de nuevas y creativas respuestas humanas que posibilitan la transición de la sociedad de crecimiento industrial a una sociedad que sustenta la vida la trama central tiene tiene que ver con unirse para actuar por el bien de la vida en la tierra en general estamos cambiando de una sociedad cuyo principio organizativo es la pirámide o jerarquía a una cuyas imágenes es un círculo los humanos están enlazados no jerarquizados los humanos y el ambiente están enlazados no jerarquizados gloria steinem el gran circo el gran giro tomemos la perspectiva de generaciones futuras y en ese contexto temporal más amplio veamos cómo este gran giro está ganando impulso hoy mediante las decisiones de incontables individuos y grupos podemos ver que está pasando de forma simultánea en tres áreas o dimensiones reforzadas mutuamente estas son número uno acciones para disminuir el daño a la tierra y sus seres número dos análisis y transformación de los fundamentos de nuestra vida común y número tres un cambio fundamental en nuestros valores y concepción del mundo muchos de nosotros estamos involucrados en las tres cada una de ellas es necesaria para la creación de una sociedad que sustenta la vida las personas trabajando en silencio tras bambalinas en cualquiera de estas tres dimensiones podría no considerarse a sí misma como activista pero nosotros así lo hacemos consideramos un activista a cualquier persona que actúe por un propósito mayor a la ganancia o ventaja personal número uno acciones de contención en defensa de la vida tal vez la dimensión más visible del gran giro consiste en las incontables acciones para disminuir la destrucción causada por la sociedad de crecimiento industrial esto toma formas políticas legislativas y legales como también acción directa las llamamos acciones de contención porque intentan mantener la línea para dar tiempo a que los cambios sistémicos tomen lugar las acciones de contención pueden tomar varias formas documentar los efectos perniciosos de la sociedad de crecimiento industrial en los ecosistemas y en los derechos y salud de humanos y animales denunciar y exponer prácticas corporativas y gubernamentales ilegales e inconstitucionales circular peticiones escribir cartas al editor y a oficiales escribir artículos blogs y libros cabildear legisladores dar charlas mostrar películas ofrecer presentaciones en lugares públicos y organizar grupos de investigación acción vigilias marchas y otras demostraciones de protesta implementar acciones legales contra corporaciones y agencias del gobierno sabotear instituciones y negocios para protestar sus prácticas injustas y peligrosas mantener un campamento de protesta a largo plazo como los campamentos climáticos en el reino unido bloquear la construcción de instalaciones militares y ecológicamente destructivas desobediencia civil incluyendo traspaso y sabotaje simbólico en propiedades gubernamentales y corporativas resistencia a los impuestos rehusando moverse cuando así se ordena proveer de un santuario a las personas en peligro de un arresto injusto ayuno y huelgas de hambre suministrar refugio comida clínicas y asistencia legal para personas particularmente victimizadas por la sociedad de crecimiento industrial algunas prácticas legislaciones e instituciones específicas que sirven de objetivo de estas acciones de contención son extracción transporte y refinamiento de combustibles fósiles energía nuclear y producción y pruebas de bombas nucleares fracking minería de uranio y otros metales pesados minería en montañas deforestación modificación genética pesca de arrastre pesca de dragado y barcos fábrica privatización del agua agricultura industrializada y basada en químicos abuso animal acuerdos secretos de comercio internacional por ejemplo sociedades transpacíficas de comercio sociedades transatlánticas de comercio e inversión eliminación de libertades civiles y derechos constitucionales incluyendo derechos reproductivos junto con la vigilancia masiva por corporaciones y el gobierno invasiones militares y ocupaciones tortura y rendición guerra por drones industria y comercio de armas abusos a la soberanía de los pueblos originarios encarcelación masiva confinamiento solitario alimentación forzada y el sistema industrial de prisión detención extendida y deportación de personas indocumentadas tráfico humano y esclavitud indigencia hambre escasez de empleo cuidados médicos con fines de lucro y las grandes empresas farmacéuticas incluyendo su campaña contra los herboristas y las parteras asaltos a la seguridad social y de salud financiamiento corporativo de campañas políticas capitalismo financiero depredador en todas sus formas deudas de tarjetas de crédito deuda de préstamos estudiantiles hipotecas de alto riesgo fondos especulativos y derivados el cambio climático es violencia a escala global contra lugares y especies como también contra los seres humanos una vez que lo llamamos por su nombre podemos empezar a tener una conversación real sobre nuestras prioridades y valores Rebecca Solnit la primera dimensión del gran giro es agotadora es trabajo heroico estar bajo el reflector puede atraer el respeto y aplausos de muchos que se dan cuenta de lo que está en riesgo también podemos estresarnos tremendamente por las inacabables crisis batallas perdidas la búsqueda constante de fondos las amenazas cada vez claras y la violencia contra los activistas las protestas y la desobediencia civil se vuelven aún más peligrosas mientras los oficiales de la ley y las leyes mismas tratan a los activistas como terroristas reprimiendo a los disidentes abusando de los manifestantes y castigando a los denunciantes tácticas de shock arrestos arbitrarios y brutalidad policial son tolerados incluso instigados mientras el imperio corporativo se expone y se muestra amenazado la violencia de su palmaria respuesta es indiferente a la opinión pública así que a menudo se recibe castigo por este tipo de activismo haciendo necesario dar marcha atrás y descansar no nos sintamos culpables al hacerlo porque la realidad es que no vamos a abandonar la causa estamos decidiendo continuar el trabajo del gran giro de otra manera de manera similar a la que el ganso líder cuando está cansado se reposiciona para volar en la corriente de viento de los otros mientras que otro volador toma su lugar las acciones de contención son esenciales porque ganan tiempo y salvan algunas vidas ecosistemas especies culturas y algo del banco genético en servicio a una sociedad que sustenta la vida por sí mismas sin embargo no son suficientes para materializar una sociedad de vida por ello requerimos sistemas y estructuras más apropiadas a las necesidades colectivas las necesidades dos transformando las bases de nuestra vida común la segunda dimensión del gran giro también es esencial para liberar a nuestro planeta y nosotros mismos del daño infligido por la sociedad de crecimiento industrial tiene dos aspectos número uno entender cómo opera el capitalismo corporativo incluyendo las estructuras de la ley y el gobierno que las fundamenta número dos generar estructuras basadas en la autoridad y derechos inherentes al pueblo para autogobernarse y proteger las tierras de nuestra vida común cuáles son las suposiciones y acuerdos que crean riquezas obscenas para unos pocos mientras el resto de la humanidad se empobrece qué nos lleva a una economía insaciable que usa nuestro cuerpo mayor la tierra como recurso y cloaca cuáles son las estructuras de la ley que hacen ilegal que las comunidades locales definan su propio futuro y se protejan a sí mismas del daño corporativo esta no es una imagen agradable conlleva valentía y confianza en nuestra propia inteligencia para ver claramente las recompensas son geniales cuando lo hacemos podemos desmitificar las acciones de la sociedad de crecimiento industrial a manera que los ciudadanos descubren e investigan un sinnúmero de sitios web blogs y publicaciones a pesar de todo su aparente poder también vemos su fragilidad qué tan dependiente es este sistema de nuestra obediencia dependiendo de engaños secretos vigilancia y fuerza estamos en una era de cambio profundo que urgentemente necesita nuevas maneras de pensar en vez de más negocios como siempre el capitalismo en su forma actual no tienen lugar en el mundo que nos rodea Klaus Schwab fundador del World Economic Forum En esta segunda dimensión del gran giro no solo estudiamos las causas estructurales de la crisis global también estamos aprendiendo viejas y nuevas maneras de servir mejor al bien común estos dos esfuerzos van de la mano ya que hacen uso de los mismos músculos mentales el mismo tipo de conocimiento y la curiosidad por la practicidad en incontables localidades como brotes verdes empujando los escombros acuerdos económicos y sociales están retoñando para liberarnos de la ruina y la injusticia estos brotes pueden ser difíciles de ver inicialmente porque rara vez son presentados en los medios de comunicación no esperando que nuestros políticos nacionales o estatales nos alcancen nos estamos uniendo tomando acciones en nuestras comunidades Paul Hawken describe este brote de iniciativas como el más grande movimiento social en la historia humana a principios del siglo 20 los wobblies como eran conocidos los trabajadores industriales del mundo luchaban para construir lo nuevo con el cascarón de lo viejo las acciones que florecen de nuestras manos y mentes pudieran parecer marginales pero llevan las semillas del futuro algunos ejemplos de la segunda dimensión del gran libro incluyen círculos de estudio y simposios para explorar y entender las acciones de la economía global recuperación y creación de leyes para proteger el patrimonio de la privatización y del daño industrial formulando y reclamando derechos comunitarios los derechos de la naturaleza y los derechos de generaciones futuras establecimiento del principio de precaución como la base legal para políticas de salud y del medio ambiente el reconocimiento cultural y la definición legal de los derechos de las personas lgbtq los tribunales del pueblo y las comisiones de la verdad y reconciliación justicia restaurativa y resolución de conflictos para reemplazar la litigación y el castigo medidas holísticas de riqueza y prosperidad por por ejemplo el indicador de progreso genuino el índice de bienestar económico sustentable el indicador de progreso social y la felicidad nacional bruta para reemplazar el peligrosamente engañoso índice del producto interno bruto generación de energía no contaminante renovable y local como la eólica solar y la tecnología mareo motriz fideicomisos de tenencia de tierra que sirvan las necesidades de los ecosistemas locales y las generaciones futuras comunidades sustentables intencionales como el co-alojamiento y las eco-aldeas cursos de permacultura jardines familiares y comunitarios mercados locales clubs de comida locales agricultura comunitaria elaboración de abono municipal reciclaje y programa de cero desperdicios proyectos ciudadanos de restauración reclamando caudales cuencas terrenos pantanosos y tierra cultivable salud holística programas de bienestar medicina herbolaria y remedios cosechados localmente monedas locales bancos de tiempo compartir herramientas y bancos de habilidades para hacer circular recursos dentro de la comunidad formos de propiedad cooperativas incluyendo cooperativas de alimentos empresas manejadas por obreros uniones de crédito y bancos estatales monitoreo de radiación del ciudadano interconectado como safecast para medir la contaminación nuclear de fukushima en ausencia de monitoreo y reportaje del gobierno el movimiento el movimiento occupy demostrando democracia radical en el centro de la ciudad ocupando espacios públicos suministrando comida gratis cuidados médicos educación y charlas y explorando la toma de decisiones en consenso la información a continuación del movimiento de derechos de la comunidad en los estados unidos de alrededor del 2014 ilustra la originalidad y funcionalidad de los esfuerzos de la segunda dimensión del gran giro lee la sección de recursos al final de este libro para más información y enlaces web derechos de la comunidad primeros pasos para desmantelar el régimen corporativo desde el 2000 los movimientos de los derechos de la comunidad se han esparcido a lo largo de los estados unidos una ciudad un pueblo y un condado a la vez las comunidades están aprobando leyes con un nuevo paradigma que número uno les quitan a las corporaciones todos sus supuestos derechos constitucionales número dos prohíben una variedad de actividades corporativas que son legales pero dañinas para las personas y el ambiente número tres declaran el derecho inherente de una comunidad a autogobernarse estas leyes del nuevo paradigma desafían estructuras legales existentes que prohíben a las comunidades pasar leyes protegiendo su propia salud y bienestar por lo tanto cada una de estas ordenanzas es en sí un acto de desobediencia civil a nivel municipal imagina si cambiamos las reglas del juego no más seguir las reglas corporativas no más combatir un daño corporativo una y otra vez no permitirnos más que las corporaciones operen cuando lastiman a personas y a la naturaleza imaginemos imagina si aprendemos nuestra historia por qué ha sido ilegal para las comunidades aprobar leyes que les protegen del daño corporativo qué podemos aprender de los revolucionarios americanos los abolicionistas los sufragistas los populistas imagina si nos definimos a nosotros mismos y también nuestras responsabilidades no somos meramente consumidores y obreros somos el pueblo somos el pueblo soberano somos guardianes de la vida de las generaciones presentes y futuras las corporaciones no son buenos ciudadanos corporativos son meramente propiedad privada ficciones legales estructuras de negocios y las definiremos como tal para proteger la salud y el bienestar de nuestras comunidades para ello reclamaremos nuestro lenguaje y nuestras formas de pensamiento de la cultura corporativa imagina si nos autogobernamos las corporaciones se han vuelto un cáncer en el cuerpo político tienen que ser eliminados de toda participación política nada de dinero corporativo en la política nada de cabildeo nada de educación de ciudadanos patrocinada por corporaciones nosotros el pueblo tenemos el derecho inherente de autogobernanza imagina si conseguimos nuestras necesidades comunitarias democráticamente no necesitamos que Safeway Corporation nos alimente podemos alimentarnos de nuestras fuentes locales no necesitamos que Fox Corporation y MSNBC Corporation nos señalen las noticias o que Disney Corporation nos entretenga podemos informarnos mutuamente y entretenernos dentro de nuestras comunidades y a través de medios dirigidos por ciudadanos nosotros el pueblo podemos reclamar nuestra autoridad de autogobernanza para restringir la creación de instituciones de negocios que no hieren a las comunidades las personas y la naturaleza imagina si definimos en lugar de seguir normas la mayoría de las normas son escritas por las industrias que están siendo reguladas dejando así que el zorro cuide la casa de las gallinas empecemos definiendo lo que necesitamos y prohibiendo lo que no número tres cambio de valores y de percepción es difícil llevar a cabo acciones de contención o emprender las iniciativas descritas anteriormente a menos que nos nutramos de valores afines bastante arraigados así como de formas renovadas de vernos a nosotros mismos y al mundo las acciones que implementamos y las estructuras que construimos reflejan cómo nos relacionamos con la tierra y con los demás se requiere un cambio en nuestra percepción de la realidad y ese cambio está ocurriendo ahora tanto como una revolución cognitiva como un despertar espiritual esta es la tercera dimensión del gran giro la imaginación profunda es también nuestro principal recurso para reconocer el futuro emergente para ver las posibilidades visionarias de lo que podemos crear justo ahora individual y colectivamente es nuestro recurso esencial para toda creatividad humana genuina Bill Plotkin los indicios y experiencias que permiten hacer este cambio pueden surgir del dolor por nuestro mundo que contradice las ilusiones de ser una entidad separada y aislada o pudieran surgir de los descubrimientos científicos como la física cuántica y la teoría de sistemas o pudiéramos encontrar inspiración en la sabiduría de los pueblos originarios y las voces místicas en las principales religiones estamos atentos a sus enseñanzas como una canción medio olvidada que nos recuerda que el mundo es una totalidad sagrada donde tenemos una misión sagrada ahora en nuestro tiempo estos tres ríos dolor por nuestro mundo descubrimientos científicos y enseñanzas ancestrales fluyen juntos de la unión de estos ríos bebemos despertamos a lo que una vez supimos estamos vivos en una tierra viviente la fuente de todo lo que somos y podemos lograr a pesar del condicionamiento de la sociedad industrial de los últimos dos siglos queremos reconocer una vez más lo sagrado del mundo estos entendimientos y experiencias son necesarios para liberarnos del control de la sociedad de crecimiento industrial nos ofrecen metas más nobles y placeres más profundos nos ayudan a redefinir nuestra riqueza y nuestro valor la reorganización de nuestras percepciones nos libera de ilusiones acerca de lo que necesitamos tener y de nuestro lugar en el orden de las cosas yendo más allá de viejas y cansadas nociones de individualismo competitivo llegamos a casa unos con otros y a nuestra mutua pertenencia con el cuerpo viviente de la tierra que una buena visión me atrape que una visión benévola se apodere de mí y me mueva que una visión profunda y completa venga a mí y se abra en todo mi alrededor que despierte a la historia que me rodea que despierte a la hermosa historia David Abram algunos ejemplos del cultivo de nuevas percepciones y valores son los programas para crear conciencia acerca del racismo en todas sus formas y transformar actitudes suposiciones inconscientes hábitos y conductas por ejemplo on learning racism y white awake los pueblos originarios brindando su mensaje espiritual en las luchas contra la extracción de arenas petrolíferas oleoductos y la epidemia de la minería a cielo abierto el movimiento I don't know more incluye protestas públicas y ayunos acompañados por danzas tradicionales oraciones y peticiones a la organización de las naciones unidas ONU líderes de pueblos originarios han logrado un foro permanente para los pueblos indígenas en Estados Unidos iniciativas para promover el entendimiento y celebración de los derechos de la madre tierra los derechos de la naturaleza y los derechos de las futuras generaciones y nuestra responsabilidad de honrar y proteger tales derechos las enseñanzas indígenas para la protección de sitios sagrados en África y el Amazonas se están poniendo por escrito para el desarrollo de una jurisprudencia de la tierra tradiciones chamánicas incluyendo temascales y los tambores de trance que motivan guían y sostienen a los activistas experiencias de inmersión en la naturaleza incluyendo búsquedas de visión ayudan a los participantes a conectarse más profundamente con la naturaleza salvaje dentro y fuera la espiritualidad de la creación en el cristianismo sufismo e islam y algunas versiones de la cábala en el judaísmo esparcen sus mensajes de lo sagrado de toda vida el budismo comprometido y corrientes similares en las tradiciones hindú taoísta Shinto y otras del Asia Oriental dan un paso adelante para enseñar el respeto por la tierra y el inter ser de todas las formas de vida como base para la práctica espiritual y la acción social la eco psicología expande nuestro entendimiento de la salud mental incluyendo nuestras necesidades de una relación profunda con el mundo natural y del daño psicológico ocasionado por la sociedad de crecimiento industrial mezclando la crítica política con movimientos feministas el eco feminismo nos vuelve a anclar en el mundo natural y re simboliza al mundo y al ser en términos radicalmente relacionales el movimiento de justicia ambiental aborda el racismo y colonialismo evidente en el daño desproporcionado que la sociedad de crecimiento industrial inflige a comunidades necesitadas la música artes visuales poesía y novelas visionarias baile teatro y cine expresan en aumento nuestra interconexión permitiendo una mayor originalidad y una confianza más profunda a pesar de que difícilmente tenemos palabras para definir esta revolución cognitiva perceptiva y espiritual está ocurriendo a una gran velocidad estas líneas del difunto poeta californiano Robinson Jeffers capturan el gusto de este despertar yo entré a la vida del bosque pardo y la gran vida de los picos antiguos la paciencia de la roca sentí los cambios en las venas en la garganta de la montaña un grano en muchos siglos tenemos nuestro propio tiempo no tuyo y yo era la corriente drenando la madera de montaña y yo el ciervo viviendo y yo era las estrellas hirviendo con luz andando solo cada uno el señor de su propia cima y yo era la oscuridad fuera de las estrellas yo las incluía eran una parte de mí yo era la humanidad también un líquen en movimiento en la mejilla de la piedra redonda cómo puedo expresar la excelencia que he encontrado que no tiene color sino claridad no hay miel solo éxtasis el cambio en nuestro sentido de identidad sirve de salvaguarda en relación a los traumas sociopolíticos y ecológicos que yacen frente a nosotros todas las predicciones honestas nos informan de un porvenir bastante duro colapsan instituciones financieras y se multiplican los desastres inducidos por el clima a manera que los mercados distantes y los suministros se acaban las olas de shock que nos golpean pueden hacernos caer en el miedo y el caos las realizaciones que tienen lugar en la tercera dimensión del gran giro nos salvan de sucumbir al pánico o la parálisis nos ayudan a resistir la tentación de meter la cabeza en la arena nos ayudan a sobrellevar la tentación de traicionarnos unos a otros encontrando chivos expiatorios a quienes proyectarles nuestro miedo y enojo cuando conocemos y veneramos la integridad de la vida podemos estar alertas y tranquilos sabemos que no hay salvación individual unimos nuestras manos para encontrar formas para que el mundo se sane a sí mismo aunque podemos reconocer el gran giro y encontrar valentía en sus múltiples expresiones no tenemos ninguna seguridad de que este ocurrirá lo suficientemente rápido no podemos saber qué ocurrirá primero el punto de inflexión más allá del que no podamos parar el desmoronamiento de los sistemas que sustentan las formas complejas de vida o el momento cuando los elementos de una sociedad que sustenta la vida se reúnan y prevalezcan si el gran giro fallara no sería por falta de tecnología o datos relevantes sino por la ausencia de voluntad política es fácil permitir el entumecimiento del corazón y la mente cuando estamos distraídos y temerosos y las probabilidades están en nuestra contra los peligros que enfrentamos ahora son tan ubicuos y a la vez tan difíciles de ver y tan dolorosos de ver cuando logramos hacerlo que este entumecimiento nos llega a todos nadie se escapa de su efecto nadie es inmune a las dudas la negación o distracción en relación a la severidad de nuestra situación ni a dudar sobre nuestro poder para cambiarla aún así de todos los peligros que enfrentamos desde el cambio climático hasta las guerras nucleares ninguno es tan grande como el entumecimiento de nuestra respuesta el entumecimiento de mente y cuerpo ya tiene lugar en nuestras distracciones como individuos y naciones en las peleas que escogemos en los objetivos que buscamos en las cosas que compramos así que permitámonos verlo veamos cómo es que ocurre para que podamos despertar el trabajo que reconecta nos ayuda a abrir los ojos mentes y corazones entonces reconectados con nuestro deseo más profundo escogeremos la vida de la vida Gracias.